En efecto compañeros, gracias, una tragedia ha ocurrido acá en la comunidad de La Cuchilla, Platanares, del municipio de La Jigua de Copán. Nos acompaña doña Irma Pacheco, quien es madre de uno de estos dos menores que han fallecido en un accidente vial, el cual pues tienen lutada a toda esta comunidad, no digamos a su familia, doña Irma. ¿Qué fue lo que ocurrió la noche de ayer cuando estaban en una celebración tradicional acá del pueblo? No, que lo que pasó es que mi niño quería ir a ver la fiesta de los viejos y allí fue que ocurrió el accidente de mi hijo. ¿Usted andaba con él? No, andaba la tía con que ella lo cuidaba aquí en la casa. Qué tremendo. ¿Cómo le avisan a usted de que ocurre esto? Bueno, yo estaba en la casa, había venido de pasear de la colmena y cuando llegó mi hija llorando, a decirme que el niño había fracasado. ¿Duro para usted como madre? Sí, eso fue duro para mí. Bueno, lo sigue siendo. Sí, lo sigue siendo porque no crea que yo voy a olvidar a mi hijo, muy fácil. ¿Cómo se llamaba su pequeño? Se llamaba Darío Magdiel Arriaga Pacheco. ¿Años? De siete años. ¿Él estaba estudiando? Sí, él estaba en la escuela de primer grado, ya había estado en el kinder, estaba en preparación de bactismo. ¿Y necesitaba en la catequesis de la iglesia? Ya él estaba allá para visitarse más bien. ¿Qué supo usted de lo que ocurrió? Pues yo supe que ellos estaban así sentados, así con mi hermana, a ver la fiesta de los viejos, cuando el carro lo venía, no lo tenían y los atropelló. ¿De retroceso, dicen? Sí, de retroceso, sí. ¿Ese carro era conducido por dónde? Yo no le puedo decir porque ella cuenta, yo porque no estaba, yo estaba en la casa. ¿Por una joven, supuestamente? Sí, por una joven. ¿Ella estaba en manos de la policía, nos han dicho? No, no, dicen que hay, no, a mí me han dicho que ahí está en la casa. Sí. Pues, consternados, es muy difícil culpar a alguien, solo piden pues que Dios les dé fuerzas. Sí, así, así digo yo. Bueno, gracias. Que Dios le dé fuerza para todo. Gracias, doña María, acá pues de la familia Pacheco, de la Cuchilla Platanares, la Jigua de Copán, una tragedia muy fuerte, muy, muy lamentable. Vamos a, a finalizar este contacto acá, nos vamos a trasladar compañeros televidentes hasta la siguiente vivienda en donde se encuentra el otro menor que falleció, lamentablemente también en este percance vio al tipo atropellamiento en donde una joven pues no fue, no fue intencional. Ella no se fijó que estaban los menores en la cercanía del vehículo, ella retrocedió pues y terminó impactando con ellos y también con una mujer quien se encuentra herida pues lesionada en el hospital regional de Occidente. Desde aquí compañeros, vamos a regresar a estudios principales con las imágenes de Salvador González. Bueno.